Ahora tiene que salir Ok, no me doy cuenta de dónde mierda estamos Venga, ya nos están tirando Tiros hay, así que estamos en el lugar correcto Muchos, muchos tipos Ah, sí, ahí está el campamento, boludo ¿Lo viste? No Zarpada, ¿no? Pero zarpada ¿Estás muy cerca? Sí, preparate, había como 500 personas Bueno, lo encontré No estaba tan desorientado Ojo, ojo Me cae Mate a uno Mate a otro Mate a otro Ahí, cae a dos Uh, viene otro Me pegaron no sé de dónde Ojo ¿Estás vivo? Me estoy curando Mate a otro De este lado Ah, estamos apuntando uno para el otro o para el otro Sí Cuatro mate acá Buena Abrí la puerta esa, boludo Estaba lleno de gente Está en la base, eh La voy a rodear por la derecha No, yo voy a hacer la que estás haciendo voz No, yo voy a hacer la que estás haciendo voz Uh Y es que estaba un poco lejos Me metí el voz Ah, me están tirando Ah, me están tirando Ah, me están tirando Uh, están ahí en campo traviesa Mal Mate a uno Estoy planqueando por este lado Me parece que el segundo no lo pude matar O sí, no sé O se tiró al piso Me la duda le tiró en el piso No sé, a cosa que se esté haciendo el muerto Sigo rodeando Veo un chabón Ah sos vos seguramente Sí Sí, estoy pegando en una playa copada Cómo ya distingo los trajes, boludo Sí, viste ¿Se te acostumbra el ojo? Sí, 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 mal Voy a tirar una granada Tiró otra Nooo Se me salió del juego Estábamos haciendo una copada, boludo